Hola chavales, bienvenidos al canal de Tío Paco. Aquí estamos otra vez dispuestos a jugar al Titanfall, un juego bastante bueno, realizado por Respond Entertainment, formado por antiguos miembros de la Infinity War. Bien, aquí os voy a explicar un poco cómo es el juego. Se parece bastante al Call of Duty, para quien lo haya jugado, entonces ya estará un poco familiarizado, pero la única diferencia es que aquí no hay ni perks, bueno, hay accesorios, digamos, y no hay tampoco rachas de bajas, en este caso es el propio Titan, el que actuaré como rachas de bajas, ¿no? Entonces, todo el mundo se le puede responer a un Titan, tienes que esperar un tiempo, pero a medida que vayas matando pilotos y bots, y titanes, entonces se va disminuyendo el tiempo en que recibes uno. Entonces, vamos a ello, os voy a explicar un poco. Hay tres elementos fundamentales, están los arsenales de piloto, los de Titan y las cartas. Los arsenales de piloto vendrían a ser lo que en el Call of Duty eran las clases. Aquí puedes escoger varios equipamientos para el piloto. En este caso, vamos a ver, dispone de arma primaria, arma titán y arma accesoria. Armas primarias son las escopetas, sus fusiles, francotiradores y todas esas armas, ¿no? Las armas primarias, que si se llaman así es por algo. Arma titán es un arma especialista en matar titanes, porque el arma primaria no mata titanes, eso está claro, ¿no? Tenemos el misil pesado, esto es un lanzacohetes en que tienes que fijar el objetivo de disparar, no hace mucho daño, pero es efectivo. El Sidequinder no me gusta mucho, es una metalladora en que lo único que hace es bajar la vida al titán, pero vamos, que son como picadores de mosquito para el titán. La Taganada me gusta mucho, a pesar de que los que vengan del COD pueden pensar que es una nubada aquí, bueno, tiene el mismo poder destructivo que el tubo, pero en este caso, las granadas no explotan al instante al tocar el suelo, sino que esperan un tiempo hasta explotar. Entonces, este arma es muy útil para los titanes, yo os la recomiendo que lo utilicéis contra ellos. Después está el rifle de cargas, que también es muy destructiva, hay una carga, esta arma se carga, y luego después dispara un rayo súper destructivo, que jode bastante al titán. Esto os la recomiendo, aunque es muy lenta, y bueno, yo siempre uso el lantagranadas, que me gusta más. El arma accesoria, pues bueno, esa es la típica arma, una pistolita, que es para salir de un apuro, ¿no? Cuando, por ejemplo, se te acaba la munición y dices, ah, coño, no tengo tiempo para recargar, entonces coges la pistola, pum, 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 y haces muy buenas. Función táctica, esto es, tenemos camuflaje, este es el que yo siempre utilizo, te camufla y te hace invisible, como en el Crysis, y a los enemigos les cuesta más verte. El estimulante hace que corras más y la salud se te regenere más rápido. Esto es ya para quien quiera jugar al estilo runner, en mi caso, prefiero más un estilo más conservador, y luego después está el pulso de radar activo, que es como si, digamos, un wallhack legal, ¿no? Puedes ver los enemigos atrás de la pared, cada cierto tiempo. Los explosivos, bueno, granada de fragmentación, esta ya la conocemos todos. Electrogranada, está loso a poquísimo, dice que si se infligen daños limitados, pero producen fuertes distorsiones en los sistemas de visión de titanes y pilotos. Sí, esto te deja como medio ciego, es como una granada, una mezcla entre granada de fragmentación y ceradora. La bolsa explosiva, esto es como el C4 del Call of Duty. Tú coges, tiras el proyectil y la granada, y cuando quieres hacer explotar, pues, clic, clic, boom, y adiós. En Electromina, es una mina que pones ahí, y también, o sea, es lo mismo que en Electrogranada, pero en plan mina. Kit de nivel 1, bueno, está el parkour mejorado, te permite quedarte colpa en las paredes y aguantar más. Los pasta packs de explosivos, que te da un explosivo extra. Pila de energía, te permite aguantar más con la función táctica, camuflaje, visión atrás de las paredes y todo eso. Kit de corre-dispar, te permite disparar mientras corres. El de recarga rápida, pues bueno, eso no hace falta hablar de qué va, y el de sigilo, tus pasos no se oyen, y además te permite, o sea, hace que cuando tú saltas, se vea un jetpack, como un fuego, pues eso hace que no se vea. Así que bueno, el kit de nivel 2, que normalmente son para el titán, pero también hay más. El escudo de cúpula, lo que hace es, te protege al titán de todas las amenazas, clases externas, así cuando esté desplegado, no te lo pueden destruir, no te lo pueden hacer nada. Este, por eso lo tengo en todas las clases, es el más útil para mí. El detector de infantería, lo que hace es ver el mini papa siempre, a los soldados, a los bots y espectros, no sé si también se incluye a los pilotos, creo que no. El teletransportador, hace que el tiempo de despliegue del titán sea menor. El interruptor del muerto, hace que cuando mueras, pues todos los explosivos que has dejado exploten. Tampoco le veo mucho misterio. El pica hielos, esto lo que hace es piratear a los espectros, que son unos robots que ya veréis vosotros. Y las torretas, piratearlas más rápido. Yo tampoco creo que vaya tan lento, así que no le encuentro mucho sentido tener el chip guardián, hace que la estupidez artificial del titán, pues sea más rápida y más buena. Pero en este caso, como de tonto no pasa, pues no se lo pongo. No, pues las señales de titán, que son clases, pero para el titán, ¿vale? Vamos a mirar, hay tres modelos. Está el Atlas, que es el default, por defecto, tú lo tienes. Tiene dos capacidades de deslizamiento, eso hace una capacidad de deslizamiento, lo que hace, si te ves en un apuro, para el titán, pues digamos que te hace correr más, hace que te mueves rápido para un lado. Después, cada titán tiene una función de núcleo, una habilidad especial, en este caso tiene daños, que cuando se activa cada cierto tiempo, hace en que haga más daño al disparar y al atacar. ¿Veis? Ahí abajo veis durabilidad, que no sé qué vendría a ser, velocidad, es la velocidad al correr, y la aceleración, pues supongo que es el tiempo que tarda meter caña, ¿no? En los impulsos, es lo que os decía de deslizarse, en este caso tiene dos. El Streeter es el más rápido, tiene tres impulsos, y su habilidad especial tendría a ser el, impulsos ilimitados, te puedes coger, mover con rapidez, inmediatamente, mientras te dure ese efecto, ¿no? Este tiene menos salud, ojo, o sea que si os gusta más, tiene más salud, tiene más tochos, no escojáis este, pero me gusta mucho este titán, por la combinación entre agilidad, y sobre todo por la agilidad me gusta, porque es muy ágil, y puede salir de muchos apuros, ¿no? Y al lograr es el más tocho, el más lento, tiene más salud que los otros, pero solo tiene un impulso, en este caso es muy lento, pero si lo quieres para fuerza bruta, pues es el idóneo, ¿no? Y su función especial es tener un escudo impenetrable, casi inexpulnable, hace que lo tenga más, el escudo más tocho. Bueno, el lograr se consigue, es un desbloqueable que se consigue pasándose las dos campañas, y el estrider se consigue solo pasándose una, os lo aviso, por si no lo sabíais. Y una cosa más, la campaña son mapas multiplayer, ¿vale? No son, no es como el Call of Duty, en que tienes la campaña, en que vas haciendo una serie de misiones aquí, bueno, son modos de, son como, mapas multiplayer, los modos que hay son desgaste y fortines, que ya veréis lo que son, y bueno, digamos que es como jugar multiplayer, pero con argumento. Entonces, el arma primaria está el Call of Duty 40 milímetros, este me gusta mucho, dispara proyectiles explosivos, y son muy útiles, tanto como titanes, como para pilotos, tiene mucha precisión, y, y os digo, si queréis una combinación letal, esta es buena. El misil cuádruple, dispara cuatro misiles, que van en círculo, no me gusta mucho, no, no sé, son muy lentos, son fáciles de esquivar, y no hacen nada. Luego, pues tenemos esta, la metrallera es muy precisa, no hace casi nada contra los titanes, pero contra los pilotos, sí, es muy precisa, y, bueno, si queréis un titán para matar pilotos, cogeros esta arma. El Railwood del plasma, este es muy útil, es como un cañón, en que, se tiene que cargar, y una vez esté cargado del todo, dispara un proyectil muy destructivo. El problema es que, para cargarse, pues claro, tienes que esperar ahí, y entonces, te pueden ir matando, lo que sea, ¿no? Aunque tiene un, un accesorio, que lo que te permite, es que, la carga sea instantánea, pero el daño que hace, es menor. Así que, cuidado, hay que decidir, si se prefiere más rapidez, o bien, si lo que se prefiere, es más destrucción. El electrocañón, también, tiene que cargar, y, cuando está cargado, dispara, un proyectil súper, súper, dañino. Este también me gusta mucho, pero es muy lenta, y, yo de paciencia, tengo poca. La triple amenaza, que también me gusta mucho, que es un lantagranas, que tira tres granadas, muy útil para titanes, muy útil para pilotos, y, bueno, mata todo lo que hay por ahí. Bueno, no sé si está considerado, como un arma noob, pero, yo la uso lo justo, así que, tampoco, puedo decir, que me guste mucho, abusar de ella. Pues, función táctica, escudo de vórtice, que lo que hace es, telequinesis, coge un, un proyectil que disparas, y luego después, lo puedes tirar en la dirección, a la que miras. El humo eléctrico, muy útil, cuando te asalta un piloto, o sea, un piloto te puede asaltar, y, puede destruir todo el titán. Entonces, para destruir al piloto, pues, claro, tienes que bajarte el titán, dispararlo, matarlo, y ya está. Pero, en este caso, con el humo eléctrico, no tienes que hacerlo, porque, si te asalta un piloto, tienes el humo, y el propio humo eléctrico, ya se lo carga, si el piloto es lo suficientemente listo, pues, sale de ahí. Luego está el, muro de partículas, que es un muro que tú construyes, es unidireccional, eso quiere decir, en que todo lo que te dispare de frente, lo esquiva el escudo, pero tú puedes disparar a través de él, que no lo para. En mi caso, yo siempre tengo humo eléctrico, por el tema dicho antes del asalto. Explosivo, salvo de misiles, dispara tres misiles, bueno, no es muy efectivo, pero, tira bien, las ojivas emparejadas, no lo he probado mucho, no me acuerdo bien, creo que tienes que fijar a un piloto, y luego después te dispara tres misiles hacia él. El misile de fragmentación, es para mí el mejor de todos, te disparas un misil, y luego después, cuando explota, hay un montón de explosiones ahí, que dejan al titán medio atentado, si no se mueve. Me encanta, yo siempre lo he utilizado, y estoy muy contento con él. Los misiles mutilagetivo, también están muy bien, te permite disparar varios misiles, al enojetivo, tú mantienes apretado el botón, para lanzarlos, y bueno, vas fijando objetivos, entre varios titanes, y luego después, cuando lo sueltes, pues cada misil irá hacia el titán, que te haya fijado, es muy útil también. Después, de nivel 1, tenemos eyección nuclear, esto lo que hace, es al edictarte, pues el titán pega un super peo, en que destruye todo lo que hay alrededor. Después, la regeneración mejorada, lo que hace, es se regenera el escudo más rápidamente, el autocargador rápido, hace que se carguen los misiles más rápidamente, el cargador extra de impulso, hace que tengas un impulso extra, muy útil para el obre, por ejemplo, que tiene uno, pues esta vez, con esto tendría dos. Y el reactor táctico, lo que hace, es que se recarre, más rápidamente, la función táctica de tu titán. No sé si se refiere a ampliación del núcleo, o bien al humo eléctrico y todo eso. Sí, aquí lo pone. Humo eléctrico, mule partículas, escudo de vórtice, en este caso, en este caso, ya tampoco lo veo muy útil. Para mí, lo mejor puede ser adicción nuclear, y regeneración mejorada. Sí. Ya pues, aquí de nivel 2, autodidicción, cuando el titán, cuando el titán pierde la salud, y el escudo, lo que hace, es aparecer una barra con franjas negras y amarillas, significa que se está destruyendo, no tiene remedio, se va a destruir, y entonces, al destruirse, la autodidicción, lo que hace es, que cuando llegue a ese nivel, el piloto, salga disparado, hacia arriba, con el camuflaje activado, y bueno, es muy útil, por si no te da tiempo a apretar la tecla, o no te acuerdas. El superviviente, eso hace que cuando te hagas las franjas, cuando pierda toda su salud del titán, pues aguante más en ese estado, que digamos, que está de transición entre, vivo y destruido, la barra del fiesa, de franjas amarillas y negras. Aguanta más, que digamos. La ampliación del núcleo, lo que hace es, que la función del núcleo, se aguante más, más tiempo, por eso, me gusta mucho esta función, el superpuñetazo, hace que el cuerpo, cuerpo del titán, digamos que sea más destructiva, y luego está el acelerador del núcleo, que lo que hace es, que el núcleo se cargue más rápidamente. Si tenéis poca paciencia, para que se cargue el núcleo, utilízate este, y si preferís más, que aguante más tiempo, pues este, pero bueno, eso ya es cuestión de criterio vuestro. Así que bueno, después tenemos las cartas, que son como perks especiales, te dan habilidad especial cada carta, tienes tres por escoger, y puedes guardar un máximo de 26. Entonces, bueno, te dan un arma, con habilidad especial, que sea más letal, o que disparen más balas, en este caso, la escopeta dispara, más rápidamente, es automática, y bueno, es un poco para que, se mire cómo va el tema. Así que bueno, una vez visto esto, pues procederemos a, explicar los modos de juego. Este desgaste, que viene desde el duelo por equipos, hay dos equipos, se matan entre sí, y el que más mate, gana. El último titán en pie, hay varios titanes, se enfrentan todos contra todos, no hay regeneración, se quiere decir que si te matan, tienes que mirar toda la partida, y bueno, el último que aguante, pues gana. Domino de Fortines, vendría a ser, el dominio del Call of Duty. Como ya lo dice, hay que capturar unos puntos, y por cada punto capturado, se va sumando puntuación, y el que lleva puntuación máxima, gana. Captura la bandera, esto es, autoexplicatorio, pero, para quien no sepa, cómo va el tema, digamos que hay una bandera, al equipo en la base enemiga, y luego tienes que coger, robarles la bandera, y llevarla a la base aliada, y así X veces, hasta que se, decide la partida. El pack parido es un popurril, y luego después los otros modos, pues son para el pack de mapas, que no vamos a proceder a explicar. Y ahora que hemos visto, un poco en general, cómo va el juego, pues, vamos a jugar al multiplayer. En este caso, jugaré desgaste, porque es el modo que más me gusta a mí.